Oye, hemos visto esta semana, bueno, en tu carácter de regidora en el ayuntamiento, bueno, dos temas importantes, un video donde policías son exhibidos protegiendo delincuentes, aparentemente, pero hay una averiguación previa sobre el tema y una denuncia penal, o dos denuncias penales, una del propio ayuntamiento, y hoy nos amanecimos con esta otra noticia de un escándalo de proveedores falsos en el ayuntamiento. La pregunta va en este sentido, Betty, ¿no está un poco el ayuntamiento descuidándose por los temas político-electorales y las candidaturas? Esta semana salió Martín Ortiz de la Secretaría del Ayuntamiento para iniciar pre-campaña. ¿No corremos el riesgo de una crisis donde se acentúen cosas, particularmente porque las respuestas han sido muy tibias frente a dos señalamientos muy graves? Mira, yo ya lo había expresado, que esta reforma electoral somete a las administraciones municipales y a los congresos y al propio gobierno estatal y federal, especialmente en el estado de Guanajuato, en donde las fechas están adelantadísimas, que esa es otra cosa que nos ha puesto en estas circunstancias, estas fechas que somos el primer estado en la república en empezar acuerdos, el primer estado en la república en tener que presentar convocatorias, etc. Que aprobaron todos los diputados, incluyendo los del Verde, este formato. Exactamente, pero con el que yo, desde que estaba la discusión de esta ley, me he manifestado en contra de los plazos porque contaminan la función de las administraciones y los gobiernos. Eso en cuanto a que desde el... Yo, vamos, sería como absurdo y querer tapar el sol con un dedo si la efervescencia está a todo lo que da con actores que eran funcionarios públicos y que en algunos casos, como en el caso del gobierno del estado, siguen siendo funcionarios públicos. Así es. Esa es una parte. La otra parte es, yo también ya me pronuncié en el tema de los policías, y yo soy una convencida, Arnoldo, de que en una cadena de mando tan vertical como es el caso de la policía, en donde no hay tanta organización con pisos horizontales que se van encadenando hacia arriba, sino que es totalmente vertical. A mí me cuesta mucho trabajo creer, y yo ya se lo expresé al secretario de seguridad del municipio, me cuesta mucho trabajo creer que policías hagan, bueno, este tipo de encubrimientos o este tipo de operación que casi parecería una complicidad o un barrerles el terreno para ver que no haya nada, llegan los delincuentes y luego llega la policía. A mí me cuesta mucho trabajo suponer que aquí no hay involucrados mandos hacia arriba. ¿Quiénes? No lo sé. No lo sé, me aseguran que no es así, pero yo me mantengo en mi posición, me cuesta mucho trabajo creer. El municipio dijo que había tres policías involucrados, hoy la Procuraduría de Justicia dice que son cinco. ¿Nos enfrentamos a una situación donde ni siquiera hay claridad en la investigación? Sí, te escucho muy mal, Arnoldo. Te digo, hoy la Procuraduría de Justicia dice que son cinco los policías involucrados, el ayuntamiento, la alcaldesa y el jefe, el secretario de seguridad dijeron que eran tres. Entonces, también eso siembra mucha confusión. Bueno, a ver, yo también ahí quiero que distingamos. Es muy probable que la Procuraduría, al ser el ente investigador, tenga información que no tiene la policía municipal o la autoridad municipal. La Procuraduría es el ente investigador y es posible que hayan encontrado elementos que son desconocidos por la administración. Betty, pero hay una oficina de asuntos internos o de investigación interna en la policía que seguramente le debe interesar mucho esto, ¿no? Perdón, Arnoldo. La oficina de asuntos internos revisa asuntos partiendo de denuncias. Sí. No de hechos en flagrancia. Sí, o de alguna queja de algún ciudadano, de alguna autoridad respecto del actuar de los policías. Pero aquí hay un ente investigador que es la Procuraduría y seguramente ellos tienen información que nosotros no tenemos porque ni siquiera nosotros somos parte de la investigación. Acudimos y somos llamados. Y digo acudimos porque yo me asumo parte de la investigación, digo parte de la administración. Sí, esa es una. Y yo he exigido que se le dé todo, todo el peso de la ley a quien resulte responsable de actos de corrupción y de delitos flagrantes, como es el que parece que hay aquí. Sí, pero también he exigido que se revise hacia arriba, en base a lo que yo pienso, por lo que he conocido cómo funciona la policía municipal, ¿no? Y también decir que no hay depuración definitiva, es un proceso permanente. La corrupción está infiltrada en los huesos de esta sociedad y no están ajenas ni la policía, ni la escuela, ni la universidad, ni el ejército, ni los gobiernos, bueno, ni las iglesias. La corrupción es un fenómeno… Pero cuando generalizamos tanto, más bien parece disculpa, como que a cada quien nos toca una esfera, ¿no? Por supuesto, más bien a lo que me refiero es que la corrupción tenemos que asumirla como un fenómeno… Por eso me llama la atención, Betty, que veo muy laxa la reacción del director de seguridad pública, de la alcaldesa, de los regidores, sus compañeros, como que no parecen preocupados por esto, como que es un asunto menor. Ya despidieron a tres y creen que ya… Yo sí estoy preocupada, yo sí he sido enérgica, yo sí insisto en que se tiene que aplicar toda la fuerza de la ley y sancionar, impedir que haya impunidad y que los responsables sean castigados y que tenemos que colaborar. Pero en el tema de la corrupción, Arnoldo, yo lo que digo es reconocer que este es un fenómeno destructivo que está mermando seriamente a nuestro país y que todos tenemos que asumir la parte que nos toca. En la trinchera donde estamos, así es. ¿Qué me dices de las facturas y proveedores fantasmas que parece pegarle a la tesorería? Yo no tengo información al respecto. No puedo decirte más allá de lo que he leído en los medios, pero lo que yo sí creo es que a todos nos conviene que esto se aclare. A todos, porque los comités de adquisiciones, las comisiones, hay gente del ayuntamiento, de todos los partidos. A mí me parece que esto es un asunto en el que todos tendríamos que estar preocupados para que se aclaren y que haya, si hubo engaños, revisar si el engañado actuó indolentemente o incapazmente. Pero sí me parece que esto tiene que agregarse. Muy bien. Betty, te íbamos a entrevistar en el Partido Verde y terminamos con otros temas, pero yo creo que era muy importante conocer tu opinión respecto a ambos. Sí, por supuesto, no. Por acá nos vemos pronto ya para polemizar y no estar solamente en un interrogatorio. No, no, yo te agradezco que me dé la oportunidad. Gracias, Betty Manrique. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, la regidora Beatriz Manrique, que también tiene su cargo ejecutivo como secretaria de Acción Política en el Comité Estatal del Partido Verde. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias.